Después de más de ocho meses de arduo trabajo técnico, de diálogo, de concertación, participación ciudadana, después de incluir muchas de las solicitudes realizadas por organizaciones ambientales, organizaciones sociales, gremios económicos, se presenta al Cabildo de la Ciudad nuestro Plan de Ordenamiento Territorial. Este es un instrumento de planificación para la ciudad de los próximos 12 años y de los próximos 30 años. Fundamental de este POT es que por primera vez se establece la estructura ecológica principal como la estructura fundamental sobre la cual todo el resto del desarrollo de la ciudad debe organizarse. La naturaleza como nuestra guía fundamental para el crecimiento armónico y sostenible. De igual manera, se declaran el 100% de la hoy reserva Tomás Van der Hammen como reserva forestal, se habilitan nuevos humedales y se recuperan áreas degradadas ecológicamente para generar oxígeno y calidad de vida de los bogotanos. Un cambio fundamental es también el viraje del sistema de movilidad de transporte público masivo basada en buses y transmilenio y troncales hacia una movilidad limpia, movilidad férrea, multimodal cuyo eje estructurante es el metro. En los próximos 30 años se proyecta la construcción de cuatro líneas de metro, de dos regiotrams y de siete cables aéreos con tecnologías limpias y que permitan que los buses se conviertan en subsidiarios de la red estructurante de metro, que tengamos mejor calidad de movilidad para una ciudad que crece y que genera más valor y riqueza. Nuestro plan de ordenamiento territorial también es una herramienta fundamental para dar seguridad jurídica y económica para el desarrollo sano y sostenible de la construcción. Pasaremos de tener un promedio de construcción de 32 mil viviendas anualmente a 42 mil, lo que permitirá generar más de 100 mil empleos en la capital. De igual manera, se ordena el territorio reconociéndolo como una metrópolis internacional con oferta cultural, educativa, equipamientos también turísticos de los más altos estándares para que Bogotá sea una ciudad consciente, sostenible y próspera.